Ya ha entrado el programa, vamos a analizar lo que se conoció de los chats, las últimas novedades, las denuncias por alguna red de encubrimiento política. ¿Quién fue el que llegó a la Udelina a declarar a Corrientes? ¿Hay un senador provincial detrás de todo esto? Bueno, son tan solo algunos de los temas para presentar lo que va a ser mañana. Una gran marcha en la provincia de Corrientes, una caravana que va a salir desde Goya a las 2 de la tarde, para las 3 de la tarde el acto central. El 9 de julio se va a cumplir un mes. Entonces, esperamos que no, que en las últimas horas tengamos novedades, pero mañana se va a cumplir un mes de la desaparición de Nueva Manila. De la desaparición. Y pensaba con esto que vos decías de las complicidades políticas, que la nueva representante legal de la Udelina, la doctora Mónica Chirivín, bueno, justamente dijo que va a pedir una ampliación de declaración, justamente para que la Udelina denuncie esto, que ella califica como una extorsión, con nombres también de la política, Jan. Sí, exactamente. En una entrevista pública, Mónica Chirivín deslizó que va a dar nombres de funcionarios políticos. Es decir, que la Udelina Peña tiene, obviamente, para decirle a la jueza, esta vez la verdad y no lo que ella desliza, que fue una mentira, este invento del accidente hecho por amenazas, hecho por un intento de soborno, esa casa, esa moto, ese auto, para no ser redundante. Bueno, va, obviamente, la doctora Chirivín le va a pedir a la jueza la ampliación. Ahora, la jueza va a autorizar, ¿cuándo? Y yo estimo, lo hablaba Marina Débora con nuestros demás compañeros en la programación, mediados o finales de la semana que viene, porque el lunes cae el secreto del sumario. Todas partes, todos los abogados van a tener el expediente para decir qué tienen en contra de mi defendido. Entonces, para dar una estrategia, no creo que el lunes a las 8 de la mañana venga acá la Udelina a declarar. No, 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 para mí se van a tomar un tiempo, todos los imputados van a evaluar estrategias y yo deslizaba, quizás jueves o viernes de la próxima semana tengamos ya las primeras dos personas liberadas. Me puedo estar equivocando. Pero Ramírez y Miyapi son los que menos complicados están en el tramo de esta investigación. Si querés, Jan, quédate, por favor, porque lo vamos a sumar a Pablo Corzo. Saben ustedes que en la Fiscalía, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde está parte de la familia de Loan, estuvo el papá. Pablo, contanos, por favor. ¿Cómo les va, Débora? Marina, buenas tardes. Para complementar la información de Jan desde Corrientes, días 29 de la desaparición y sin novedades, sin rastros de Loan en la provincia de Corrientes. Y hoy una declaración, como bien decías, Débora, muy importante en la Ciudad de Buenos Aires. La presencia de José, el papá de Loan, junto con Mariano, hermano mayor, frente a la Protex, los fiscales de esta Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en la calle Perú, en San Telmo. Estuvieron aproximadamente 90 minutos frente a los fiscales para dar testimonio, versión, y ahora sí, abonando la hipótesis una de la jueza federal, Poser Penso en Corrientes, la trata de personas. La declaración muy importante de José, la visión de los hechos, y como decían, la participación o no de su hermana, la Udelina, que podría romper el silencio en una nueva declaración indagatoria y todavía con la filtración de mensajes, llamadas información clave del CICAT, de los 17 teléfonos que están siendo analizados. Hace instantes, Débora Marina, se retiró José en una camioneta roja rumbo a Corrientes. No hizo declaraciones a la prensa, prefirió resguardarse. Ya había tenido un día muy álgido ayer, jueves, con la participación, el obelisco de la marcha, internado luego por una descompensación en los Pilar Gerich, y también su contacto personal, este vínculo en reunión de una hora con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ya se encuentra José junto con Mariano rumbo a la provincia de Corrientes, lamentablemente para estar mañana en el día 30, un mes sin Loan en la provincia de Corrientes. Bien, bueno, muchas gracias Pablo. Nos quedamos ahí por si hay alguna novedad desde la Fiscalía. Y vamos a presentar a nuestros invitados en el día de hoy. Está por un lado el doctor Sigal, que es abogado penalista. Gracias por acompañarnos. Está Alicia Crosa, que bueno, es psicóloga, es experta en estas cuestiones también vinculadas a lo forense. Y también está la perito criminalística Olga Fernández Chávez. ¿Cómo estás Olga? Gracias por acompañarnos. Bueno, arrancamos doctor por usted. Arrancamos por esta causa que parece estar virando o parece estar consolidándose sobre la hipótesis de trata de personas. Y lo que a uno le hace pensar que esto es así es la cadena de encubrimientos que es alevosa y ostensible. Es alevosa, lamentablemente. Lamentablemente, no me extraña que empiecen a renunciar a la parte política. Acá es claro, no le creo igual a la Orelina el tema de las amenazas. Puede ser que la amenacen, pero eso no quiere decir que ella no sea cómplice. Me arriesgaría a decir que es cabeza junto con el señor comisario y el matrimonio Pérez. Esas cuatro personas son una asociación ilícita misma. Yo creo que los cuatro tienen una autoría, una coautoría funcional en esto. Esto va a quedar en evidencia más con el teléfono, con el hallazgo de las fotos de chicos en el teléfono. Y si vamos un poquito más a fondo, lamentablemente, a ver, hubo una mutación muy grande de lo que es el tráfico de droga. La misma gente, las mismas bandas que traficaban droga, vieron que era más rentable traficar personas. ¿Por qué una persona se puede utilizar? Es feo hablar de esto porque nosotros, la gente normal, nos cuesta entenderlo. No vemos a la mercancía. Sí, tal cual, pero si nos ponemos en la mentalidad de ellos, para ellos un chico de cinco años lo pueden explotar por diez años, varias veces por día. En un control un chico drogado lo esconden y un perro no lo huele porque es una persona, a la droga la huelen. La droga se vende a una sola vez y hay que traer más droga. Para ganar lo mismo que la droga, llevan un solo chico y si no tendrían que llevar 50 paquetes, que es un riesgo grandísimo. Entonces descubrieron que era más negocio la trata de personas y como vengo diciendo, tenemos cinco provincias en la Argentina que son de trata. Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, son provincias de trata en sus escalas porque esto se divide en tres escalas. Una es la captación, la otra es la comercialización y después la explotación final, cualquiera sea. Si es pornografía infantil, abuso sexual o el fin que le den. Pero lamentablemente en la Argentina, el caso de Loan, yo lamentablemente, mi opinión es que encontrarlo con vida a este chico, las probabilidades son casi nulas. Porque lamentablemente, a ver, tener oculto a un chico un mes, mi experiencia me dice, es muy complicado. Ya es complicado un adulto, es más complicado un chico. Y cuando esto tomó el nivel y trascendió mediáticamente, ellos están acostumbrados a descartarse los problemas y para ellos es un problema. Claro, claro. Quema. Exactamente. Quema. Entonces, ahora, bueno, esto que sirva, por lo menos, de empuje para que la Argentina empiece a tratar este delito, de verdad, que este nuevo cambio que tenemos de gobierno y de formas en la Argentina, se lleve a los virreinatos estos, al feudalismo en las provincias. Uno a veces no es tan optimista porque hemos tenido casos resonantes, ¿no?, vinculados con otro tipo de delitos y lamentablemente no cambia. Olga, ¿qué te dice todo el último que está pasando en la causa, no?, la aparición presuntamente de algún material ya en los teléfonos celulares, lo que conocemos de las comunicaciones. Bueno, por empezar, voy a ir por partes. Primero, no está chequeado todavía porque hay secretos sumarios, son trascendidos. Entonces, tenemos que tratarlo con el cuidado que merece. Tengo la limitación de que en los medios de comunicación hay cosas que no puedo comentar porque tampoco queremos incentivar a que sepan cómo evadir las detecciones que tenemos nosotros, pero generalmente los celulares, al tener redes, los tienen para compartir también muchas veces, o lo comparten entre ellos. Y esto se puede arrastrar de alguna forma. Yo, principalmente, y hemos estado en contacto con una empresa, esa empresa está en contacto con Burlando a su vez, hemos estado tratando de ofrecer el tema de la geolocalización fina, ¿por qué? Porque otra cosa que está trascendido también, de nuevo, son trascendidos, no son elementos que podamos decir en forma certera todavía, porque no podemos ver el expediente, que sea así, pero mencionaron que los celulares habían sido adulterados de alguna manera y que hay elementos que no podíamos recuperar. Entonces, podría haber más todavía, más elementos que podrían vincular a estas personas. Y lo que nos importa también es, también mencionan que hay una transferencia millonaria. Yo creo que en Bocaría es a mi energía... Una transferencia de dinero... Millonaria, supuestamente, vuelvo a lo mismo, trascendido... ¿En beneficio de uno de los imputados? En beneficio del comisario Maciel. Maciel. Eso fue uno de los primeros trascendidos de la investigación, que había una transferencia que no cerraba en función de sus ingresos corrientes ni de sus proveedores, digamos, de aquella persona que usualmente le transferían dinero. Ahí les explico dos áreas de pericias. Las pericias contables no son lo mío, tengo un colega que trabaja conmigo en la parte de pericias del contable, Maxi, usando. Pero lo que se hace es, se chequea los ingresos que vos tenés, los motivos que tendrías para generar dinero, versus tus gastos, ¿sí? Y lo corresponde, porque ¿qué hacen en el lavado de dinero? Generalmente tratan de poner una empresa fantasma o algo así, pero después siempre algún error cometen, por ejemplo, no comprar suficientes insumos. Generalmente dicen que cobran en efectivo, no hay suficiente facturación, porque aparte van en impuestos, o sea, en general los encontrás en esos detalles donde no hay coincidencias, ¿sí? Está bien, la pista del dinero. La pista del dinero y por ciptomonedas y todo eso. Ahora, perdón, no le cierra la camioneta. Un segundito, doctor. No le cierra el blanco. No le cierra a nadie que alguien que fue marino tenga una camioneta de 40 mil dólares y ahora cuando lo investiguen el comisario va a saber lo que va a salir. Espérenos un segundito porque vamos a sumar al abogado de la mamá de Loan, al doctor Gustavo Briand. Doctor Briand, ¿nos escucha? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Cuéntenos ustedes que, bueno, de todo lo que trasciende, ¿no?, de una causa que todavía tiene secreto de sumario hasta el próximo lunes, pero que ya nos empieza a aportar mucha información, ¿qué es lo que usted cree que ha pasado? Sí, efectivamente. La prórroga del secreto de sumario vence por fin, te diría, el día lunes, porque en realidad considero que ha transcurrido mucho tiempo. Entiendo que la justicia federal tardó en investigar algunas cuestiones, pero ya es necesario y oportuno que tome medidas más expeditivas. Ahora, nosotros es la que de ellas tenemos pendiente una batería, inclusive medidas procesales todavía que no se han proveído, así que creemos que es oportuno que a partir del levantamiento del secreto de sumario, que conozcamos otro tipo de evidencias colectadas, se empiecen a producir. No tenemos dudas de lo que están ustedes indicando, lo que dijo recién el colega, el doctor Sigali y la otra persona preopinante, disculpame, Olga, estamos hablando específicamente del delito de trata, no tenemos dudas respecto de lo que ha sucedido en la zona cero, es decir, en Naranjal, así que insistimos nosotros con esa posibilidad. Y también hago una especie de mensaje público, tanto a la fiscalía como al juzgado, es que no alcanzamos a comprender, esto lo hablé con Burlán, inclusive en el día de hoy, es esta especie de negativa a seguir investigando exclusivamente la trata y continuar con otra hipótesis de trabajo. Así que nosotros creemos que tenemos que ir por ese camino, aportamos los elementos, incorporamos evidencia, así que seguimos obteniendo que es la hipótesis principal de trabajo. Bien, doctor, lo que sabemos de última hora es que la nueva abogada de la Udelina va a pedir una ampliación de su declaración indagatoria, lo que pasa es que es un testimonio que viene tan deslegitimado por las mentiras probadas que uno ya no sabe qué creer, y también el pedido de detención para Macarena, para la hija de la Udelina, que, bueno, entiendo ustedes han hecho y comparten. Sí, respecto a la primera parte de lo que dijiste, efectivamente es una ampliación de indagatoria, por lo tanto, obviamente puede mentir, pero tengo entendido que tiene intenciones de aportar datos de relevancia, esta vez va a decir la verdad, por lo menos escuché decir eso públicamente, así que esperemos que así sea, y es importante que comience a colaborar. Y respecto a la otra parte, recordame que... Macarena. Ah, sí, efectivamente nosotros pedimos la detención hace más de dos días, esa diligencia, y volvemos a lo que te dije antes, la justicia federal se toma su tiempo. Claro, uno piensa también, ¿no?, estos plazos tan dilatados... Sí, en un momento que no debería, ¿no?, doctor, porque me parece que en este momento... Podría darse la fuga. ...el juzgado a esta instancia tendría que estar acelerando mucho más, y ya tendrían que haberla detenido, y me parece perfecto lo que han hecho de pedir la detención, porque no es creíble. Al mismo, o sea, es exactamente igual que la madre, no es creíble lo que dicen. Ahora, yo me quedo con algo que se los traslado a todos, y también acá a Alicia. Recién hablaba Olga de lo que trasciende del expediente respecto de una suma muy importante de dinero que habría recibido el comisario, que, bueno, no se condice con su nivel habitual de movimiento de dinero. Paralelamente, este delito, el delito de trata, todos nos cuentan que es un delito, usted hablaba de la mutación del narco a la trata, es decir, un delito que mueve millones, pero si vamos al caso de la Udelina y su familia, yo ayer mismo la escuchaba a Macarena pidiendo ayuda económica para sus hermanos, para cosas muy básicas de la alimentación diaria, entonces ahí estoy tratando de pensar o de entender. También me remito a lo que algunos peritos nos dijeron en estos días de tanta cobertura del caso, que muchas veces algunos de los eslabones de estas cadenas lo hacen sin saber el dinero que se mueve por migajas, pero ¿cómo se explica lo de la Udelina? Si efectivamente es una banda o una organización criminal tan importante. Doctor Brian, primero, perdón. Nosotros creemos que efectivamente se trata de una organización, una banda precaria, pero banda al fin, donde hay varios ejecutores, ya lo habíamos hablado con el doctor, creo que el día de ayer, entendemos nosotros de que Maciel por ahora está siendo, entre comillas, condecorado con una calificación muy leve, él no es un simple encubridor, entiendo que sin su participación este hecho no se hubiese cometido, lo mismo respecto del matrimonio Pérez Callaba, que son lo que, como decía el doctor recién, son las personas con mayor poder adquisitivo dentro de esta organización, y por supuesto después tenemos distintos roles, que es el de la Udelina y la otra persona detenida, así que entendemos que pensando tal vez en voz alta, a la justicia le cuesta investigar este tipo de delito porque sabemos que este delito además lleva, trae aparejado delitos conexos, como por ejemplo la responsabilidad funcional, es decir, hay personas que por acción o omisión omitieron precisamente denunciar este hecho, es decir, eso entiendo que es lo que está pasando y no van a ser los únicos responsables los que están ahora investigados, sino que va a haber otro tipo de responsabilidades. Claro. Ahora Alicia, te trasladamos esto que planteaba Débora, ¿no? Porque quizá lo que más nos llama la atención, uno no se puede poner en la cabeza de ningún delincuente y menos de este tipo de delincuentes vinculados a la trata. La Udelina es la tía, es la tía, ensució a la madre del niño desperdigando rumores falsos por todo el pueblo, mintió ante la justicia, desvió la investigación, qué interés la mueve. Yo creo que el lunes con la apertura esto va a funcionar como quien sopla en un plato de harina, así, de esta manera. Mira, yo estoy convencida de eso porque la investigación hasta ahora ha tenido sus más y sus menos también y además está muy demorada. Pero acá hay una cuestión que yo anoche en un programa que también estuve aquí lo apunté y quisiera desarrollarlo nuevamente, que es un concepto nuevo que está dentro de la criminología, usted doctor apoyará tal vez esto, que es la siniestralidad, o sea, lo siniestro. El siniestro y lo ominoso son dos conceptos que se manejan mucho dentro de la psicología clínica y que se ha utilizado, trasladado también para la calificación de algunos hechos delictuales muy severos como en este caso. O sea, acá estamos ante un hecho absolutamente siniestro desarrollado sobre personajes que no tienen la capacidad y la habilidad mental para afrontar la siniestralidad de una estrategia delictiva armada por otros. Por eso tenemos la dubitación que estamos teniendo en el caso de esta mujer, la Udelina y todo lo demás. Porque tengamos en cuenta que nosotros estamos hablando de un medio social absolutamente vulnerable. Desde ya, eso in situ, naturalmente es así. A donde todo el mundo está acostumbrado o se tiene que acostumbrar al menos y nunca al más. Además, las mujeres desde muy jóvenes son abusadas, son inducidas sexualmente, pero crean sin saber de pronto quién es el responsable. Además, también hay violación del incesto, porque la mayoría de las mujeres se inician sexualmente en contra de su voluntad por el acceso carnal de familiares. O sea, todo este tipo de cosas que el psicoanálisis clínico tiene en cuenta entran perfectamente dentro de las carátulas de esta cuestión. Yo creo que el lunes esto va a explotar. Es como dije, ¿no? Un soplido en un plato de harina. ¿Olga, coincidís un poco con esta descripción? Sí, lo mío, o sea, yo justamente lo mencionaba que yo he hecho la maestría de psicología forense, pero en este caso obviamente la experta es ella. Mira, yo lo que sí creo, sí creo que los niveles más bajos, y esto creo que coincide conmigo también, debido a las deficiencias alimentarias y todo eso, yo lo que noto en muchos de los padres, de las hermanas, es que no tienen un nivel cognitivo demasiado elevado, que es producto de una nutrición y una crianza deficientes, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la agresividad, la impulsividad, los valores morales, lo cognitivo, lo comportamental. Por eso la elección de esta víctima, una criatura de cinco años, que está cruzando una etapa del desarrollo intelectual, objetivo simbólico, o sea, donde las cosas son vistas tal cual como las ve. En consecuencia, una persona del ámbito, del medio, lo seduce, lo atrae con un caramelo, un regalo, una obsesión, y la criatura va. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de hacer la transversalidad del pensamiento. El tema, ¿a qué apunta el pedófilo generalmente? ¿Al grupo surcano, los vecinos, las personas familiares, etcétera? La marginalidad, ¿por qué usan la marginalidad como elemento para poder captar? Por eso yo siempre digo que hay que tener cuidado con los chicos de explicarles de ir, por ejemplo, ¿cuáles son los mayormente agresores hombres entre 30 y 50 años? Entonces, a las madres enseñarles que tienen que ir con mujeres de preferencia, mujeres que vean con chicos y se pierden, que los chicos no tengan el nombre en las carteras. O sea, yo apunto del lado de la seguridad, porque lo mío es criminología. Bueno, y del punto de vista de esta banda, yo sí creo que hay niveles más bajos, que son de los que captan los menores, debe haber un nivel intermedio, porque yo no creo, hay un tema, que hay una confusión muy grande que también quiero marcar ahí, en esto creo que va a coincidir conmigo la doctora. La gente tiene esa idea de que el psicópata o el antisocial es Aníbal Klechter, un tipo de alto coeficiente intelectual, y no suele ser así, por suerte. La mayoría tienen un coeficiente bajo, y uno entre las fuerzas de seguridad encuentra muchos antisociales. El problema es que la fuerza de seguridad a su vez tiene una alta impunidad, 90% de las causas son archivadas, y solo 4% llegan a juicio cuando hay apremios ilegales, abusos, etc. A mí todavía me gustaría saber cómo este señor que tuvo una denuncia por abuso con acceso carnal, que está penado de 8 a 20 años, y siguió en la policía y lo trasladaron a 9 de julio, y es una subalterna. Entonces vos también tenés que pensarlo desde este punto de vista, el uso de la persona, el uso de la persona con fines sexuales para su propia relatificación, y que el eso es una subalterna que es policía, o sea, ¿qué le haría a una chica de la calle? Acaban de sancionar en Estados Unidos para que comparen a un policía que buscaba mujeres que habían tenido una causa penal anterior, violó 13 mujeres, que las aprovechaba y las violaban el caso, y los condenaron a 263 años. Mirá la diferencia con acá, y este día policía también. Nosotros no tenemos lamentablemente la cadera perpetua, entonces la máxima es 35, igual para Maciel me alcanza. Igual, doctor, está suelto Maciel. Yo soy feliz, ¿eh? Mire, no estamos pidiendo tanto, por lo menos lo hubieran apartado de la fuerza. Doctor Brin, quiero pedirle, porque acá se hizo mucho foco en la vulnerabilidad de la familia de Loan, ¿no? Y en la, a veces, el blanco de captación de estas bandas, que justamente es ir por niños de familias vulnerables. Pero yo ahí, usted como abogada de la mamá de Loan, a mí me impactó mucho, me resultó también muy doloroso que, por ejemplo, hablaran las maestras de Loan, todos daban cuenta de que era un niño muy cuidado, una mamá muy comprometida con su chiquito, con su educación, con su escolaridad, con las tareas. Es decir, si iban a buscar a un blanco, es decir, un niño que no hubiera sido reclamado por nadie, que si se perdía nadie lo iba a buscar, que daba igual, no pareciera ser el caso de Loan, ¿no? Sí, en eso coincido con vos, porque además de lo que estás diciendo, es un chico que tenía su propia identidad, sabía perfectamente su nombre, su lugar, su escuela, sus amigos, le gustaba el chamamé, o le gusta el chamamé, porque las mamás hablan tiempo presente todavía, es algo que me enseña a mí y me obliga a decirlo públicamente, porque cada vez que estamos con ella, ella me indica, por ejemplo, me dice, esto es la ropa de Loan, esto es tal cosa de Loan, y a veces uno o el hermano u otras personas ya hablan en pasado. Es decir, la madre siempre habla en tiempo presente, y es el deseo de madre, y bueno, es que nos contagia a todos. Efectivamente, es cierto lo que vos decís, un chico con identidad propia, que sabía perfectamente su lugar, estaba integrado inclusive culturalmente al propio vecindario, así que es muy llamativo. Muy llamativo. Ahora vamos a profundizar en eso, si usted también piensa que fue la mala suerte de estar en el lugar equivocado, por decirlo de alguna manera, pero hay información urgente, esto pasa ahora y está pasando en corrientes. Gracias, Jan Libares. Bien, Marina, porque acaba de dictar una diligencia a la jueza Cristiana Elizabeth Poser Penso, sobre unas pericias químicas, es decir, un peritaje químico de algo que se encontró en la casa de Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. Se trata de una serie de bolsas que habrían sido presuntamente quemadas con combustible, es decir, a propósito, que tendrían, entre otras cosas, documentación, ropa, bueno, esto lo acabamos de conocer, es un exoto judicial que acaba de deslizar la propia jueza Cristiana Elizabeth Poser Penso, vamos a ver hasta dónde llega y de qué tipo de material estamos hablando, pero esto acaba de surgir ahora de último minuto, sí, seguramente se realice en las próximas horas, pero repito, una serie, me dicen cinco paquetes, cinco bolsas, si se quiere, con diferentes contenidos, puede ser documentación, me dicen que también puede haber ropa, bueno, esto acaba de surgir aquí en la Fiscalía del Juzgado Federal de Goya y tengamos en cuenta también que hoy hubo un movimiento muy importante en la casa de Macarena, no dejemos de poner el ojo en Macarena, yo sé que lo estuvieron desarrollando, analizando, más allá de que, como dijo el doctor Brienne, hace 48 horas se hizo el pedido de detención, no se descarta que la semana que viene haya medidas de prueba sobre esta familia y la cámara GESEL, la cámara GESEL sobre Abigail, porque la jueza quiere escuchar a esa menor de 14 años. Claro, ¿te puedo hacer una consulta, Jan, sobre estos cinco bultos o paquetes de Pérez y Caislava, entiendo? ¿Esto lo secuestraron en qué domicilio? ¿Es parte de lo que secuestraron en los allanamientos? Sí. ¿Y dónde? Hacés muy bien en mencionarlo. Está especificado el domicilio en 9 de julio, en la localidad de San Roque, obviamente en la casa, en la casa que ya conocemos, donde estaba la camioneta, donde estaba el auto. Sí, perfecto. No, como había habido allanamientos en resistencia, por eso te preguntaba si era resistencia o 9 de julio. Claro. Ellos tienen campos, sí, 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 efectivamente. Así que es en el domicilio particular, así que bueno, es una nueva medida de prueba. Algo más que suma la jueza para tener como peritaje y saber qué se pudo haber quemado, porque el textual dice, con combustibles, alcoholes. O sea, aparentemente algo fue adrede. Se tiró combustible, se tiró alcohol y se prendió fuego diferentes bolsas que tenían documentación y ropa. No sabemos todavía el por qué. La jueza ya envió a hacer lo que dice el textual es peritaje químico. Sí, evidentemente acá estamos todavía, cada vez aparecen más elementos vinculados con el ocultamiento. Es que tuvieron 13 días para ocultar pruebas, ese es el problema. Bueno, lo mismo... Porque estas cosas las tiene que tomar el federal de entrada... Exacto, de primera hora. Bueno, lo mismo me surge con esto de Macarena, ¿no? Si la anoche conocimos a última hora de la tarde de ayer el pedido de detención sobre ella, ¿por qué pueden tardar días y días en efectivizarlo? ¿No le dan ahí una ventana de tiempo a la persona que tiene una orden de detención, ya sea para, no sé, planificar? No, estimo que es procesal, porque como le tienen que tomar, ninguna persona puede ser aprendida, obviamente tienen 24 horas para tomarle la indagatoria con la aprehensión. Pero 24, pero 24. Yo creo que lo que está haciendo el juzgado es tratando de juntar más pruebas para tratar de que la indagatoria diga algo, haya inconsistencias, que me corrija el doctor si estoy equivocado, y ahí poder pasarle esa aprehensión a detención. Estimo que va por ese lado, porque si no, no tiene ninguna explicación. Pero la demora es inadmisible. A mí me preocupan mucho las defensas de los imputados con respecto a ahora cuando se levante el secreto de sumario, me gustaría escucharlo al colega, ¿qué va a pasar con eso? Porque obviamente las defensas se van a agarrar de todo lo que puedan hacer, las nulidades, de lo que todos han hecho por el juzgado provincial. Las cadenas de custodia que no existieron. ¡Claro! Total. Doctor Brian, le trasladamos esta cuestión que plantea el doctor Sigal. A ver si... Bien, por eso dije hoy al principio, el doctor hace una explicación procesal muy buena, por eso hoy dije al principio que el juzgado federal se toma su tiempo, su tiempo te diría así, con un poco de delay. Sí, claro. Ahora, también, y se los planteo a los abogados sobre todo, y a Olga, me quedo con la información de Jan, de los cinco bultos donde podría haber habido algún combustible para quemar, decía Jan, documentación, elementos. Pero Marina, en una casa... Cinco bultos no son de LOAR. Pero en una casa que ya fue peritada, que ya fue... La casa que la prueba de esto lo va a saber decir la licenciada. La prueba fue recontrapisoteada en los primeros 13 días. Les dieron tiempo a borrar evidencias, a quemar, a ocultar, a borrar mensajes de texto. Tuvieron un tiempo que... A borrar evidencias, fotografías, por suerte algunas se recuperaron, y de hecho dicen, menciona el Ministerio de Seguridad, que hay celulares que tienen evidencia borrada, que no las podemos recuperar. Con lo cual han tenido contacto con algún forense como para saber cómo borrarlo, para empezar. Pero en 13 días te da lugar a buscar apoyo. Estuve en contacto con Burlando, creo que lo debes saber. No estuve yo directamente en la empresa. Estuvimos trabajando en geolocalización fina, en mejorar la efectividad para poder hacer un secuestro. Y anoche justamente mandé el texto de cómo pedir la información y cómo pedir el resguardo, porque si no se va a borrar, claro. Y no sabemos si nos están dando bolo o no, porque no podemos ver el expediente. ¿Y cuida la cadena de custodia? ¿Eso vas? Vamos a la información de las antenas de teléfono. Pero no por geolocalización gruesa, que te pueden decir, porque las defensoras que van a decir, saltó a la otra antena, puede haber un error. Lo que gustamos es ubicar al celular con ángulo, tiempo de arribo, intensidad de la señal, y eso me permite ubicarlos con 50 metros. Y yo puedo analizar 30 días antes y 60 días después si me dan la información. A mí me preocuparía que si no van a investigar el delito de trata, estamos mal, porque acá hay que hacer entrecruces con los teléfonos de hace tres meses atrás. Y lo que tenés que hacer es entrecruzar. ¿Y con quiénes volaron? Y acá tienen que empezar las escuchas telefónicas, directas e indirectas, las que correspondan, pero hacer una investigación seria, porque si no, no vamos a llegar. No puede ser que la cadena se corte con el comisario y los que están detenidos, porque yo, a mí, en lo personal, me gustaría saber 10 pasos más arriba. ¿Quiénes son arriba de la escalera? Los más organizados generalmente tienen. Pero podemos hacer la net de analizar, bueno, este se comunicó con este, este se comunicó con este, este se comunicó con esto, y hacerlo gráfico y explicarlo, pero yo necesito que me den la información. ¿Qué está pasando, Jan? Sí, porque llega la cúpula de la Policía Federal, aquí al juzgado. Federal de Goya, sí, seguramente para reunirse con la jueza, acaban de ingresar. Gaby va a tratar de darles la imagen de adentro. Esto pasa en vivo. Disculpas por la desprolijidad. Son los jefes de la investigación de la Policía Federal que acaban de ingresar en este momento en vivo para reunirse con la jueza federal, Cristina Elizabeth Poser Penso. En el final de una semana, muy importante, en la víspera y en la previa de la caída del secreto de sumario en la investigación, Marina Débora. En instantes seguramente vamos a ver si podemos obtener la palabra de alguno de ellos. Pero esta es la información. La cúpula de la investigación en este momento se va a reunir con la jueza. Perfecto. Bueno, gracias, Yanni. Y también entiendo que tendrá que ver con el cambio en el Ministerio de Seguridad de Corrientes, la salida de Buenaventura Duarte. Con la salida de este ministro, seguramente alguna cosa se va a movilizar. A acomodar. Doctor Brient, gracias. Ha sido muy amable. Gracias a usted. Bueno, gracias también al doctor Sigal. Gracias a la situación del gobierno. Sí, si quiere cerrar, doctora. Sí, sí, exactamente. Quiero decir eso, de que muy posiblemente ahora vaya a haber alguna movilización antes de la apertura del secreto de sumario que se producirá el lunes con la movida y con la salida. Y la salida de este ministro debe tener que ver justamente con eso. Gracias. Gracias, Alicia Croza, por estar aquí, psicóloga forense. Gracias, Olga, también. Un gusto. Muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, vamos a un tema más distendido, si se quiere. Gracias.